¡Hola, exploradores! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos encontramos en el Rancho Retoño. Vamos a nadar en un cenote y a disfrutar también de las albercas que tienen en este lugar. Acompáñenos. Este sitio está antes de llegar a Leona Vicario. Tienen que hacer una desviación y mejor vean este vídeo para que sepan exactamente dónde está y cómo llegar. Esta es la carretera Cancún hacia Leona Vicario. Nosotros desde la salida de Cancún avanzamos 22 kilómetros hasta encontrar la desviación hacia Francisco May. Como referencia está este letrero que dice Francisco May y hay que tomar la desviación hacia el lado derecho. En caso de venir en los colectivos que van hacia Leona Vicario, acá te dejarán. Bueno, ahorita acabamos de dar vuelta. Veníamos sobre la carretera Cancún hacia Leona Vicario. Y a mano derecha tienen que dar vuelta para entrar hacia... rumbo hacia Francisco May. Hay un pequeño letrero ahí que dice Francisco May. Una flechita. Y aquí se meten y aproximadamente son como unos... yo lo calculo unos 3 kilómetros. 3 a 5 kilómetros. No, 10 minutos en el carro. Vamos a llegar sobre esta calle. Y después vamos a dar vuelta a mano izquierda. Después avanzas 3 kilómetros aproximadamente y del lado izquierdo verás el letrero que te indica hacia dónde está el rancho El Retoño. Avanzas aproximadamente 1 kilómetro y del lado derecho encontrarás la entrada. Este sitio abre todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Acá podrás encontrar diversas actividades como área para niños, albercas, bicicletas, campo para jugar fútbol, cocha, atampar. También cuentan con servicio de restaurante. Y nada más este árbol está lleno de limones. Creo que es lo más rico de la vida, ¿no? Como tener un árbol de limón en tu patio, en tu casa, y si te empaja una limonada y lo vienes a cortar así de simple. O sea, muy bonitos. Están grandecitos. Pues aquí se ve que es literal un ranchito que fueron adaptando poco a poco para poder recibir visitantes. Me comenta la señora de la recepción que aproximadamente tiene dos años. Yo la verdad me acabo de enterar de este lugar. Pero lo súper recomiendo para las personas que viven en Cancún porque está muy cerca aproximadamente. Manejando desde Cancún me hice como unos... Yo le calculo una media hora. Una media hora. 30, 40 minutos más o menos. Suscríbete. También cuenta con un área de juegos para los pequeñines. Se ve padrísimo. Cuando eres pequeño, la verdad es que esto lo ves inmenso. Para ti es como tu castillo. Y pues aquí tienen las bicicletas. Y allá la piscina. Son dos piscinas y una más chiquita en este lugar. Mari, ¿qué bicicleta vas a llevar? De guarda tus experiencias pasadas. Que tenga el asiento grande. Pues de hecho eso hasta tiene canastita. Se ve bastante bien. Yo creo que puedo llevar esta rosita. Ah, sí. Sí, también se ve bien. Se ve bien el colchoncito. Sí, siempre hay que proteger el soporte. Aparte tenemos mucha suerte porque hoy es viernes. De hecho hoy es mi cumpleaños. Siempre me gusta celebrar mi cumpleaños viniendo a un cenote. Creo que ya tenemos como tres años, ¿no? Que hacemos eso. De que siempre salimos. Pero lo padre es que como hoy es viernes, es entre semana. Pues no hay nadie. Somos solo nosotras dos. Entonces tenemos todo el cenote. Y podemos coger la bicicleta que queramos para usar. Mira esta bicicleta. ¿Ya la viste? Ay, sí. Es como la de los circos. Es interesante la variedad de bicicletas que hay. Bueno. Mari, ¿estás lista para la aventura? Ya. A ver. No, dijo la señora que no es muy largo el camino. Yo creo que... ¡Ay, mira, hay un burrito allá! El burrito sabanero. Estamos en épocas decembrinas. Bueno, vamos a... Escogimos nuestra super bicicleta. Mira todos los pollitos. ¿Por qué Nicolás? Ya llegamos al cenote. Ya llegamos al cenote. Sean bienvenidos al cenote. ¿Qué significa? Ojo de agua. Wow, qué bonito, qué bonito. Y de este lado están los chalecos que pueden agarrar. Ya viene incluido dentro del costo. Les voy a dejar en la cajita de descripción el costo de este lugar. Antes lo ponían en los videos, pero luego me pasaba que lo cambiaban o algo así. Y es un relajo estar cambiando eso. Entonces mejor dije, siempre los voy a poner abajo. Un tip. Pues vamos, ¿no? Vamos, vamos. Vas, Marich, hazte un clavadito. Bueno, de eso no te pueden estar clavados, pero como de tipo bomba y así de arriba, ¿no? Pero de aquí, pues sí. Vamos a... No lo pienses más. Solo déjate llevar. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Se siente la heladez que ya viene. Aquí dicen así, cuando entra un frente frío que viene la heladez. Yo a principios decía, ay, pero la verdad es que sí hace frío. Este es un cenote tipo abierto y les recomiendo que traigan su máscara de snorkel para que puedan ver todos los pececitos. Aquí no rentan, así que es importante que tú mismo traigas tu propio equipo. A un costado del cenote puedes acceder a esta pequeña caverna que podrán ver tan increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se pueden imaginar si fuera esto como a escala. O sea, que toda esta porción de tierra fuera la península de Yucatán. Y así es como es la geología de este sitio. O sea, tiene muchos huecos que es donde se van filtrando el agua. Que pues, al final de cuentas, cuando colapsan las bóvedas o las paredes, pues se hacen los cenotes donde está cercano a la superficie. ¡Qué bonito! Bueno, ya nos vamos a ir. Estuvo increíble, el agua riquísima. Ya disfrutamos solitas para nosotros el cenote. Ya nos ha pasado varias ocasiones así, de que llegamos a un lugar y tenemos la suerte de que no hay personas. Así es que la verdad también, últimamente hemos estado yendo como que entre semana, ya no vamos el fin de semana, pues también por el tema del COVID, pues preferimos ir a lugares que no estén concurridos. Vamos a tomar la bici. Y nos vamos. Y bueno exploradores, con esto nos despedimos y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Hasta la próxima!